Hoy vamos a continuar con esta serie los atributos de Dios y conforme he estado metido en este tema me siento de alguna manera muy confrontado, una situación bastante difícil porque sé que a través de esto estoy presentando a Dios, estoy introduciendo a Dios y lo hago con temor y temblor, lo hago también con el entendimiento de que sólo lo puedo hacer de una manera parcial porque cómo puedo presentar yo al eterno, al que es inmenso, al que es infinito, al que va mucho más allá de nuestro entendimiento, de nuestra comprensión, que va mucho más allá de nuestras fuerzas, así que sé que sólo lo puedo hacer de una manera parcial y sólo el Espíritu Santo puede hacer esa revelación al corazón para que nosotros podamos no entender, no comprender, pero por lo menos tener esa plenitud la cual nos ha dado Dios la capacidad y nos ha dado Dios la manera de recibir en nuestro corazón. Entonces sé que es complicado muchas veces hablar de esto, pero como decía John Milton, ¿verdad? Señor, lo que yo no pueda expresar lo que yo no pueda decir, cuando él escribía el paraíso perdido empieza con esta oración Señor, aquello que yo no puedo expresar acerca de ti, tú ilumínalo, amén. Sé tú el que lo alumbre, sé tú el que lo revele al corazón, amén. Así que yo quiero ahora que ya tenía su Biblia en los Salmos, Salmo 92, se vaya unos atrás, unos cuantos atrás al 89, Salmo 89 y le damos versículo desde el versículo 13 al 16. Amén. ¿Cuántos están contentos hoy? Vamos a ver si ya empieza un poco el calor, ¿verdad? Ok, Salmo 89, verso 13, dice Tuyo es el brazo poderoso, fuerte es tu mano y exaltada tu diestra. La versión que yo leo es la Reina Valera contemporánea para que usted tenga noción de que tal vez no va a ser igual que la suya, si es Reina Valera del 60 o alguna otra versión. Pero aquí dice, tu trono se basa en la justicia y el derecho. La versión de la Reina Valera del 60, que es más común en la iglesia evangélica, dice El cimiento de tu trono, ¿verdad? Es el juicio y la justicia. Tu trono se basa en la justicia y el derecho. La misericordia y la verdad son tus heraldos. Dichoso el pueblo que sabe aclamarte y que anda, Señor, a la luz de tu rostro. En tu nombre se alegrará todo el día y en tu justicia será enaltecido. Amén. Dos cosas acá acerca de este atributo que estamos introduciendo hoy, que es la justicia. La Biblia dice, entonces, o nos enseña, que el trono de Dios, el cimiento, el fundamento del trono de Dios es la justicia y el juicio. Esto es muy importante, porque si nosotros declaramos que Dios es el soberano, que Dios es el rey, que Dios es el dueño de todas las cosas, que Él es el creador, entonces su gobierno, su trono se basa o está sobre el cimiento de la justicia y del juicio. La justicia y el derecho, que son palabras que se pueden usar de manera similar. O la justicia y la rectitud, que es otra forma de poder decir o entender lo que es el derecho o lo que es la justicia divina. La rectitud y todavía más la honradez, el honrar, en este caso la verdad, en este caso la misericordia también. Esto tiene una, como les digo, es, decía hace un momento, hace falta bastante más que un mensaje de media hora, más o menos, verdad, para poder explicar todo esto. Pero lo dejo a que usted lo ponga en su corazón, porque también para poder comprender tanto la justicia, la misericordia, el amor, la bondad, la compasión de Dios, tenemos que entender que Dios es uno, ¿sí? Y hace algunas semanas hablábamos sobre eso, Dios es uno, Dios no está conformado por partes, Dios no está dividido en secciones, entonces está la sección de la misericordia, la sección del amor, la sección de la justicia, la sección del castigo, la sección del enojo, la sección de la ira y a ver cuál nos toca cada día. No, eso nos pasa a nosotros, porque el ser humano cuando fue separado de la presencia de Dios, cuando pecó, pasó algo también bien tremendo en el corazón y en la mente y en el alma del ser humano, se desintegró, se fracturó. Entonces, para nosotros sí sucede eso de que si hoy alguien está enojado, si el pastor Freddy hoy está enojado conmigo, entonces yo rápidamente pienso, él no me ama, él no es hermano, él no es creyente, él no es nacido de nuevo, ¿cómo puede ser pastor si está enojado? O sea, eso nos pasa a nosotros, ¿me explico? Eso nos pasa a nosotros porque tenemos esa fracturación en el corazón y esa fracturación en nuestro entendimiento, en nuestra alma, pero Dios no, si Dios está enojado, lo sigue amando, amén, lo sigue amando entrañablemente, eternamente, infinitamente, inmensamente y puede estar enojado entrañablemente, infinitamente y eternamente también. A veces cuesta que entre eso en nuestro chip, cuesta ese input, cuesta que entre en nuestra cabeza. Claro que Dios puede estar enojado y seguir amando y seguir siendo justo y seguir siendo compasivo y seguir siendo misericordioso y seguir siendo soberano. Nada le quita a Dios absolutamente de ejercer o que se pueda ver una característica de él o un atributo de él en algún momento. Entonces, tenemos que entender, Dios es uno. En esa unidad, él es eterno, él es inmenso, él es infinito, como lo decíamos la semana pasada. Por lo tanto, su justicia también es eterna, su justicia también es infinita, también su justicia es inmensa. De tal manera que su gobierno entonces, ahora lo que la palabra nos traslada a nosotros es ese entendimiento. Su trono está cimentado sobre la justicia y el juicio. Ahora, con esto es importante romper ciertas ideas que pueden ser formadas en nuestra cabeza. ¿Por qué? Porque no dice que el trono de Dios está cimentado sobre el amor de Dios. ¿Amén? O sea, eso no excluye, como decía otra vez y recalco en eso, no excluye que Dios es amor. Pero lo que nos da a entender a nosotros, otra vez, en nuestra mente finita, limitada, parcial, es que entonces su trono, su gobierno, su soberanía que él ejerce, está basada sobre su atributo de la justicia y su atributo de la rectitud y del juicio o del derecho. Entonces, también es importante recalcar que el vocablo justicia, la palabra justicia que nosotros entendemos en la Biblia, en el hebreo, también significa íntegro. Significa que no está partido, ¿sí? Y que es un efecto, o sea, para nosotros, el ver como seccionado, verlo como en forma parcial, sencillamente es un efecto de la caída. Pero ahora en la restauración que tenemos en Cristo Jesús, tenemos que ver a Dios en esa integridad, en ese ser completo que Él es. Tenemos que aprender a entender a Dios de esa manera. Entonces, también, por esa razón es que nuestra justicia no es justicia. ¿Amén? Si no está basada en el Señor, si no es a través de Dios, si no es a través de la restauración de Dios. Nuestra justicia no es justicia, es injusticia. Nuestras justicias, dice la Biblia, dice el profeta Isaías, son todas nuestras justicias, son como trapos de inmundicia, dice. No es que nosotros seamos trapos de inmundicia, sino, dice, nuestras justicias lo son así. ¿Por qué? Porque nuestra justicia no es perfecta. Nuestra justicia no es íntegra. Nuestra justicia o es muy legalista, muy al machete, como decimos aquí en Guatemala, o somos demasiado compasivos, ¿verdad? O lo dejamos alcahuetos, también decimos en Guatemala, ¿verdad? O sea, lo dejamos pasar todo. Tenemos dificultades para ser justos. Y por supuesto, no somos justos en nuestro trabajo porque robamos tiempo. ¿No se oye, pastor? No somos justos con nuestra familia porque les robamos también tiempo, atención, cariño, no les damos todo lo que podemos darles. No somos justos con el Señor porque no damos todo lo que podemos dar. No somos justos en el ministerio que se nos encomienda porque al final somos ingratos y mezquinos, hablando otra vez, si no tenemos esa renovación en el Señor. Y eso, hablando un poco en la iglesia, ¿sí? Yo le pregunto a usted, ¿cuántos de nosotros, digamos, aprovechamos así el 100% de nuestro tiempo? ¿Cuántos de nosotros hacemos uso 100% de nuestro talento? ¿Cuántos de nosotros hacemos 100% uso de nuestro corazón hacia los demás? Siempre vamos a quedar debiendo, ¿sí? Pero eso no implica que la redención se dé. Eso no implica que Cristo Jesús nos haya salvado, nos haya redimido. Lo que debemos entender con todo esto no es salir con una idea de condenación, ¿verdad? Y yo soy injusto porque no le doy a Dios todo lo que puedo darle, no le doy al prójimo todo lo que puedo darle, ¿verdad? No hago bueno. La Biblia habla de las riquezas injustas en Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo número 16, cuando dice que esas riquezas que le pertenecen a Dios, porque es una forma de comparar al amo, que es el dueño de todo, y al mayordomo que hace mal uso de esos recursos, diciendo, miren, esas son riquezas injustas, es cierto. Y el mayordomo infiel, el mayordomo injusto, hizo mal uso de los recursos de su Señor, de su amo. Entonces dice, así sean ustedes también. Bien, Dios ya sabe que somos ingratos y somos malos administradores de los recursos que nos ha dado. ¿Qué decía el pastor Pereira hace un momento hablando de las estufas? Esa depredación que hacemos de los bosques. ¿La naturaleza de quién es? ¿Ah? ¿De quién? De Dios. ¿Sí? Es de Dios. Entonces, ¿por qué no hacemos buena mayordomía? El tiempo que Dios nos da, ¿de quién es? Bueno, ya lo dije. Digo, sí, es de Dios. ¿Por qué no hacemos buen uso de Él? Entonces, ¿qué dice la palabra? Dice, miren, esta es la enseñanza que nos deja Lucas 16. Dice, hagan buen uso de esas riquezas injustas. ¿Cómo? Ganando amigos, dice, para llevarlos al reino de los cielos, para que los reciban en las moradas celestiales. Porque al final vamos a ser injustos. O sea, si somos justos es solamente por la gracia de Dios. Ninguna de nuestras justicias podría satisfacer plenamente a Dios. ¿Por qué? Porque no tenemos la capacidad de ser justos o de tener una justicia completa para que pudiera satisfacer la ira completa de Dios. Esa demanda que Dios tiene de esa traición o de esa caída o de ese pecado que el hombre ha cometido. O sea, fue tan fuerte el pecado, fue tan fuerte la separación que hay de Dios, que entonces el hombre, la humanidad, está bajo condenación eterna. Entonces, dígame usted, ¿cuál de nuestras justicias podría satisfacer o podría resarcir eso? ¿Cuál de nuestras justicias podría restituir y cambiar ese veredicto? Ninguna, ninguna de las que nosotros hagamos. Pero por supuesto, en su propia justicia que Dios tiene, proveió al Cordero que quita el pecado del mundo. El Cordero inmolado desde antes de la fundación de los tiempos. Si usted se da cuenta, Dios ya sabía lo que iba a suceder. O sea, el Cordero, nuestro Señor Jesucristo, no fue sacrificado hace dos mil y fracción de años. Pablo nos enseña, el Cordero fue inmolado antes, antes de la creación del mundo. O sea, que ya estaba preparado el único sacrificio, lo único perfecto que podía solucionar la ira eterna, la condenación eterna. El único sacrificio total y completo que podía cubrir esa demanda. No estaba en nosotros y no iba a estar en nosotros, iba a estar en Jesucristo. Siempre, siempre fue así. Vaya conmigo a Deuteronomio, libro de Deuteronomio, capítulo número 9. Ya lo tiene, verso 4 al 6. Dice, cuando el Señor tu Dios los haya expulsado de tu presencia, no pienses en tu corazón. El Señor me ha traído a tomar posesión de esta tierra por causa de mi justicia. Porque en realidad, el Señor va a expulsar de tu presencia esas naciones por causa de su impiedad. No es por causa de tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón, por lo que entras a tomar posesión del territorio de estas naciones. El Señor tu Dios los arroja de tu presencia por causa de su impiedad y para confirmar la promesa que Él mismo les hizo a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Debes saber que si el Señor tu Dios te da posesión de esta bella tierra, no es por causa de tu justicia. Pues lo cierto es que tú eres un pueblo muy obstinado. ¿Sí? Eso es lo que estaba diciendo. Miren, el Señor es bueno porque es bueno. No por causa de nosotros, no por causa de que tengamos algo bueno en nuestro corazón. El Señor es bueno por eso. Y lo que se espera es como dice Pablo, ¿verdad? Cuando vemos al Espíritu, dice, vamos siendo transformados hasta conformarnos a su gloria. Porque el propósito de la redención no es la prosperidad, no es estar bien en esta tierra. El propósito de la redención es ser conformados a la imagen del Hijo de Jesucristo. Ser conformados a la imagen de Jesucristo. Ese es el propósito de ser redimidos. El propósito no es pasarla bien. Está bien. Eso es, eso es, eso como dicen cuando hacen aquellos contratos, ¿verdad? Eso es cajonero, si quieren, ¿ok? Porque la vas a pasar bien, porque Dios sabe de qué tenemos necesidad, porque Dios, Dios tiene entendimiento de eso. Pero el propósito de la redención es que seamos conformados a la imagen de Jesucristo, a la imagen del Hijo. Entonces, el Señor le está diciendo al pueblo de Israel, miren, no es por su justicia, es porque Dios es bueno y porque decretó un juicio sobre esa nación y porque le hizo una promesa a sus padres. O sea, Dios es fiel a sí mismo, Dios es justo en sí mismo, Dios es misericordioso en sí mismo, amén, y Dios es bueno en sí mismo. Bendito Dios. Para ver un poco más también de esto de la justicia, es importante entender que Dios no hace justicia, o sea, Dios no es que haga justicia, Dios es justicia. Así como Dios no da amor o es amoroso, Dios es amor. Tenemos que entender, Dios es justicia, es parte de su naturaleza, es un atributo de Él, es parte de su carácter y es parte de su ser. Veamos entonces un poco cómo nos enseña Abraham esto de la justicia. Y vayamos por favor a Génesis, capítulo número 18, Génesis capítulo número 18, verso 20 al 26. Entonces el Señor le dijo, Puesto que el clamor contra Sodoma y Gomorra va en aumento y su pecado se ha agravado demasiado, voy ahora a descender allá para ver si lo que han hecho corresponde a las quejas que han llegado hasta mí. Si no es así, lo sabré. Verso 22. Y aquellos varones se apartaron de allí y fueron hacia Sodoma, pero Abraham seguía estando delante del Señor. Y se acercó a Abraham y le dijo, ¿Acaso vas a destruir al justo con el injusto? Tal vez haya 50 justos en la ciudad. ¿Acaso destruirás ese lugar y no lo perdonarás por los 50 justos que estén allí adentro? Lejos sea de ti hacer morir al justo con el impío y tratar al justo como al impío. Jamás hagas tal cosa. ¿Acaso el juez de toda la tierra no debe hacer lo que es justo? El Señor respondió, Si dentro de la ciudad de Sodoma encuentro a 50 justos, por ellos perdonaré a todos los que estén allí. Amén. Usted puede seguir viendo ese diálogo, es una intercesión impresionante a mí, siempre me conmueve. Pero miren cómo Abraham conocía a Dios, cómo Abraham apela al atributo de Dios. Miren, Abraham apela al ser de Dios. ¿Sí? Abraham no tenía la Biblia como para decir, miren, la promesa de Dios mía es, ¿verdad? Todo lo puedo, Cristo me fortalece. Como es que decíamos hoy, mi Dios puede sufilar todo lo que nos falte conforme a su... Eso está perfecto, ¿verdad? Si conocemos quién es nuestro proveedor, si sabemos quién es nuestro santificador, ¿verdad? Pero si no lo conocemos, como decíamos hace algún tiempo, hace algunos días, ¿verdad? Solo es una buena expresión, ¿sí? Te vaya bien. Y él se va a ir a beber o a qué sé yo, a drogarse o qué sé yo. Entonces, no le va a ir... Primero Dios regresa con vida, pues, pero no es... Es solo una buena expresión, solo es una buena educación, ¿me explico? Entonces, pero si conocemos a Dios, eso es real, eso es fuerte, eso es poderoso, eso te inyecta, eso te da vida, nos transforma. Amén. Así que pensemos un momento en Abraham, en este momento delante de Dios, delante del Señor, y está apelando a la justicia de Dios. Y le dice, ¿cómo va a ser eso, Señor? Señor, de que tú vas a destruir una ciudad si de repente hay justos en ella. No es el Dios que yo conozco, diría Abraham, ¿verdad? No es así como tú te revelaste a mí. Y entonces le dice, ¿el juez de toda la tierra va a destruir la ciudad si ahí hay justos? ¿Y cuál es la respuesta del Señor? Él le dice, si encuentro los justos, no la destruyo. Y perdono a toda la ciudad del juicio justo de Dios. Aquí es donde empiezan esas paradojas que son bien interesantes porque al final solo se resuelven en la persona de Cristo. ¿Sí? Hoy cantábamos principio y final. Parece locura, ¿no? El cordero y el león, ¿verdad? Son las paradojas que solo se resuelven en la persona de Cristo. Él es el que las resuelve porque Él es uno. En Él hay unidad. No es alguna vez es cordero y a veces otras veces es león, ¿verdad? Aunque para nosotros históricamente es el Dios que se hizo carne, que se hizo siervo, ¿verdad? Pero después viene como el rey de gloria. Pero Él siempre ha sido rey. ¿Amén? Y siempre ha sido también siervo. Siempre. Entonces, Abraham está discutiendo con Dios en este sentido, orando, intercediendo, como ustedes quieran, pero es un diálogo que hay. Y entonces, Él le dice, primero como soberano, y lo que reconoce Abraham es como tú como soberano eres el juez de toda la tierra. ¿Sí? Tú como soberano eres el que puede determinar la destrucción o la salvación, la condenación o la redención. Tú como soberano eres el que puede determinar la bendición o la maldición. Si nosotros tenemos la potestad de escogerla, voy a ponerlo entre comillas, si nosotros tuviera, tenemos la potestad de escogerla, es sencillamente porque la soberanía divina nos la permite. Nos lo permite. Es sencillamente porque la soberanía divina lo puso ahí. Como dices, decía, si es Luis, pero no estoy seguro. No estoy 100% seguro si es Luis, verdad que decía, aún cuando el hombre hace lo malo, está cumpliendo la voluntad de Dios porque Dios permite que el mal exista. Entonces, el que hace lo malo aún está dentro de la voluntad de Dios. No es que se le escapó, sencillamente está dentro de la voluntad de Dios porque el mismo Dios fue el que permite que exista el mal y es parte de su plan. Uno, o para salvación, o dos, para condenación. Salvación, por supuesto, si se arrepiente. pero ese no es el tema ahorita. Entonces, algo que vemos nosotros en Abraham y que es algo que nos atañe personalmente es que determinó que la justicia de Dios, en la justicia de Dios estaba el futuro, estaba el destino de estas dos naciones o de estos dos pueblos. En la justicia de Dios estaba el destino, obviamente, de toda la tierra, de todas las naciones y está el destino de todas las naciones. y en la justicia de Dios estaba el destino de él también. Por eso es que la palabra dice, Abraham le creyó a Dios y le fue contado ¿por qué? ¿Por misericordia? No, por justicia. Entonces, entendiendo esto, sabemos que el Dios justo, el juez justo, ¿verdad? Es quien tiene en sus manos el dictamen. A nosotros nos lo da a conocer de antemano por medio, ahora a nosotros. Miren, qué privilegio el que tiene estas generaciones que tenemos nosotros en este tiempo. Porque el dictamen ya nos lo dio. Amén. Ya fue establecido antes de Cristo y en este tiempo. ¿Cuál era el dictamen? Era la pura revelación divina. ¿Sí? Era la pura revelación divina. Por eso es que los profetas cuando vieron, cuando tuvieron ese vislumbre del futuro, cuando ellos pudieron ver lo que iba a venir y cuando viniera Cristo, dijeron todas las generaciones y todos los que existan después de Cristo, esas personas son las más dichosas del planeta, de la historia del mundo. esas personas son las más ¿cómo diríamos? En guate. Rayadas. Y nosotros todavía nos damos el lujo a veces de menospreciar, de rebajar, digámoslo así, todavía tenemos, como dice Hebreos, ¿verdad? Pisoteamos a veces la sangre de Cristo o es un sacrificio. No vamos a entrar a ese tema porque es muy fuerte, muy serio, ¿sí? Pero nosotros tenemos, dice que se nos reveló ese misterio en el fin de los tiempos, dice Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Entonces, se nos ha revelado eso y por lo tanto tenemos el acceso completo. Estos tenían el acceso parcial. Este pueblo, Abraham, Isaac, Jacob, sus descendientes, David, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Amos, Abacuc, Juan el Bautista, ¿sí? Todos ellos tenían el acceso parcial. Nosotros por medio de Jesucristo tenemos el acceso completo. Amén. Y vemos entonces la justicia de Dios. Pero el Señor también dice, son bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Amén. Tienen hambre y sed de justicia. ¿Qué puede opacar que nosotros tengamos hambre y sed de justicia? Nuestras propias injusticias. Lo que puede opacar que nosotros tengamos una verdadera hambre y sed de justicia son nuestras propias justicias. Hay tanto ahí que hablar. ¿Sí? Hay tanto ahí que decir, pero ¿cuál podría poner como ejemplo? Pensemos en un ascenso, un ascenso en el trabajo, un ascenso en una organización que no se lo dieron a usted sino se lo dieron a alguien más y uno ¿qué dice? Es injusto y uno empieza a reclamar la injusticia que ahí se hizo. Piense por un momento en una, sea hombre o mujer, ahora es ahora ya conocemos de casos de hombres pero antes era más de la mujer por cierto celebrando ahí el día de la mujer en estos días parece ¿verdad? Pero una mujer podía parecer injusto que un hombre la haya seducido, la haya cortejado, la haya enamorado ¿verdad? Y luego la haya abandonado y quedarse con eso en su corazón, quedarse con esa herida, quedarse con esa injusticia, con esa decepción. Eso opacaría el tener hambre y sed de justicia ¿en qué sentido? En pedirle a Dios que destruya ese inico incircunciso ¿verdad? A ese impío que me engañó ¿verdad? No, no solamente eso, o sea, puede que pase y puede que, pero puede también que tenga redención así como la puede tener la persona, no porque fue herida y porque fue lastimada o porque fue decepcionado ¿verdad? No necesite la misma redención que la otra persona, ¿me explico? Pero no, no se trata de eso, dice, es el que tiene hambre y sed de justicia, son los que aman la justicia, los que anhelan el retorno del rey Jesús, de nuestro rey señor Jesucristo, ¿por qué? Porque entienden que sólo él puede traer la justicia perfecta, porque entienden que nuestras justicias no pueden ser las mismas, las correctas, yo puedo decir señor, pero me estafó, me traicionó, me robó señor, y estar reclamando y diciendo porque ojalá que ahí le pase algo, que aprenda señor, que tus juicios caigan sobre él, que se enferme, que le pase un accidente, que pierda su negocio, o sea, no estaría obrando la justicia de Dios, es más, la Biblia dice, miren, yo le llamo a esto los niveles del perdón, entonces, el primer nivel es renunciar a mi derecho de venganza, a renunciar a mi derecho de retribución, ¿sí? Entonces, yo perdono y lo que estoy haciendo es renuncio a mi derecho que tengo de ojo por ojo, diente por diente, ¿sí? Segundo nivel, dice, si tu, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tu enemigo tiene sed, dale de beber, ¿verdad? Y de ahí, entonces, viene esa redención, entonces, ahí estamos dejando, como dice Pablo, lugar a la ira de Dios, ¿sí? Cuando yo entro en ese nivel de perdón, entonces, yo estoy dejando lugar a la ira de Dios, dice, no se vengan ustedes por ustedes mismos, no tomen ustedes venganza, sino dejen lugar a la ira de Dios, pero eso tampoco quiere decir, ah, tú estoy pensando a qué hora le cae la ira, no, quiere decir, tú dedicate, adiós, dedicate a que tu corazón esté lleno de Dios y esté satisfecho con Él, amén, y deja que el Señor entonces haga justicia, entonces, tener hambre, sed de justicia, amar la justicia, es anhelar el regreso de nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué? porque sólo Él va a traer la justicia completa, no es para sacarnos del problema, no es para sacarnos de la tribulación en que estamos, no es para sacarnos del dolor en que puede estar este mundo, es porque verdaderamente tenemos anhelo de que haya justicia, tenemos un verdadero anhelo de que haya un tiempo de verdadera paz, porque el fruto de la justicia es la paz, es porque anhelamos que el reinado de nuestro Señor Jesucristo, del Mesías, traiga esa verdadera paz y no estemos en esta zozobra y en esta situación, ¿sí? donde haya verdadera justicia, donde resplandezca el sol de justicia, amén, otra vez hay mucho, mucho ahí que ver en cuanto a eso, pero yo quiero que vea usted Zacarías 9, vaya conmigo al libro de Zacarías capítulo número 9 verso 9 y 10 ya lo tiene y después va a ir a segunda de Timoteo 4 8 así que leamos Zacarías 9 9 llénate de alegría hija de Sion da voces de júbilo hija de Jerusalén mira que tu rey viene a ti justo y salvador y humilde y montado sobre un asno sobre un pollino hijo de asna yo destruiré los carros de guerra de Efraín y los briosos caballos de Jerusalén y los arcos de guerra serán hechos pedazos tu rey anunciará la paz a las naciones y su señorío se extenderá de mar a mar y del río Éufrates a los límites de la tierra tu rey viene a ti justo es salvador dice es humilde pero que va a traer el paz va a traer la real y verdadera paz no solamente a nuestros corazones porque empieza allí porque la primera redención es en el corazón del hombre por eso es que nosotros debemos resolver también en nuestro corazón el romper con toda injusticia y empezar a caminar como justos amar la justicia y tener hambre y sed de justicia amén para que entonces cuando venga el rey justo y el sol de justicia brille entonces también podamos ver esa paz y ahora vaya conmigo a segunda de Timoteo 4.8 segunda de Timoteo segunda carta a Timoteo capítulo 4 verso 8 ya la tiene dice por lo demás me está reservada la corona de justicia que en aquel día me dará el Señor el Juez justo y no solo a mí sino también a todos los que aman su venida amén el tiempo no nos ayuda para para meternos más pero ahí está ahí está ahí está sí todos los que aman su venida es porque aman la justicia porque se les va a dar una corona de justicia porque son los que tienen hambre y sed de justicia porque los son aquellos que que el Señor Jesucristo les ha transformado de tal manera en sus vidas en sus corazones que no tolejan la injusticia pero no es tampoco para romper en una guerra para ir a agarrar un arma y poder hacer justicia en nuestras propias manos es sencillamente aquellos que saben que no están conformes a este mundo que no se han conformado a este mundo no se han hecho a la forma de este mundo no se han hecho a la forma de esta de este actual siglo amén sino que anhelan anhelan tanto esa justicia que saben que el único que puede venir a cumplirla al 100% es nuestro Señor Jesucristo amén y por lo tanto ese es el anhelo de nuestra venida por eso es que la palabra de Dios dice por ejemplo en Hebreos que hay personas aquellos héroes de la fe en Hebreos 11 dice el mundo no era digno de ellos el mundo no era digno de ellos porque el mundo no era digno de ellos porque eran gente que estaba siendo conformada a la imagen de Dios que estaba entendiendo eso por supuesto ellos de una manera como decimos parcial pero ahora nosotros en Cristo Jesús de una manera que puede ser perfecta o en la perfección que nos da el conocer a Cristo amén de tal manera que entonces nosotros anhelamos que esa justicia venga anhelamos que haya ese cetro de equidad en las naciones anhelamos que se manifieste a este atributo divino por supuesto cuando uno mira en el libro de Apocalipsis las manifestaciones de alabanza son por los juicios justos de Dios es una de las cosas que tenemos que ponerle mucha atención para poder entender la revelación de los últimos tiempos para poder entender que es lo que Dios quiere para consumar los tiempos pero lo que vamos a encontrar es la alabanza alabado sea el Señor dice o bendito sea el Señor que su justicia sea manifestado que sus juicios han venido que ha sido juzgado la bestia dice que ha sido juzgado el diablo la serpiente antigua que ha sido juzgada la gran Babilonia que había seducido las naciones con sus fornicaciones la alabanza es por los justos juicios de Dios y como termina o como está en esa parte final en esa consumación final explicado lo que va a suceder en un gran juicio dice el gran juicio del trono blanco amén pero dice bienaventurado el que tiene su parte la primera resurrección porque ese no va a presentarse en el segundo juicio solo en el primero amén ahora los de la segunda resurrección ese es otro tema pero termina con el establecimiento del gran trono blanco ahí y el juicio para todos los habitantes hasta el mar y se devolverá los que murieron ahí los que los que estaban ahí en el mar sepultados termina con eso con el juicio de Dios pero justos son los juicios y deben alegrarnos a nosotros los hijos de Dios ¿por qué? porque si los ejecuta Dios son justos pero si los ejecutamos nosotros son injustos entonces tenemos que alegrarnos que sea Dios el que lo ejecute amén ahora aterricémoslo aquí rápido a algo más personal un antiguo teólogo y filósofo que se llamaba Anselmo le formuló le formuló a Dios esta pregunta o sea en la retórica que él tenía dice pues le formula a Dios esta pregunta obviamente con las respuestas que él también descubre en su relación con Dios y en la palabra de Dios y él le dijo ¿cómo perdonas al malvado si tú eres un como perdonas al malvado si tú eres justo supremamente justo ¿sí? y complementó con esto ¿acaso castigas con género con un género de justicia a los malos y con otro género de justicia los perdonas? a lo que él entonces hace esta respuesta será porque justamente castigas y justamente perdonas lea conmigo Romanos capítulo 3 verso 21 al 26 Romanos 3 verso 21 al 26 dice pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios mucho ojo con esto pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios y de ello dan testimonio la ley y los profetas la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen en él pues no hay diferencia alguna por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios pero son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que proveyó Cristo Jesús a quien a quien Dios puso como sacrificio de expiación por medio de la fe en su sangre esto lo hizo Dios para manifestar su justicia pues en su paciencia ha pasado por alto los pecados pasados para manifestar su justicia en este tiempo a fin de que él sea el justo y al mismo tiempo el que justifica al que tiene fe en Jesús amén amén Dios manifiesta su justicia proveyendo salvación para quien para nosotros o sea es parte de su justicia el haber provisto la salvación amén por qué razón otra vez porque sería injusto pedirle que se salve a alguien que no puede salvarse si usted tira en una piscina ahí de 5 metros de profundidad en el centro o en el centro de un lago digamos tirar a alguien que no sepa nadar y le pide que se salve sería justo o injusto si sería decirle o sea lo está condenando a muerte literalmente sálvate tú ahí si puedes así que en la justicia de Dios en la justicia divina él provee la salvación para nosotros ahora por supuesto sólo es una vía sólo es un camino sólo es una puerta una una puerta nada más sólo un camino sólo una verdad pero ahí está amén ahí está en la justicia de Dios él proveyó la salvación para alguien que no podía salvarse ya después hablaremos del amor la compasión la bondad la misericordia y van a ver lo lindo que eso se vuelve pero en la justicia de Dios él proveyó el camino para que fuéramos salvos para poder encontrar esta salvación amén por eso entonces dice en Hechos capítulo 17 verso 31 Hechos 17 verso 31 sabía que iba a tener muchos versículos y iba a estar iba a estar a tiempo tal vez el mensaje dice porque él ha establecido un día en que por medio de aquel varón que escogió y que resucitó de los muertos juzgará al mundo con justicia amén porque Dios escogió a Jesús para que por medio de él sea juzgado el mundo con justicia amén y después dice la primera carta del apóstol Juan que si cometemos si confesamos nuestros pecados a Dios él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad amén hay una vía hay un camino hay una manera de que esta justicia que Dios estableció no sea solo para que nosotros pensemos en condenación o pensemos en castigo sino que la misma justicia de Dios provee el camino para la redención y para la salvación amén pero es bueno también entender algo que eso nos tiene que producir o produce en nosotros un fruto y quiero no quiero dejar esto este mensaje sin que leamos el salmo 15 por favor porque es importante por lo menos tener un mapa mental de como yo puedo vivir como justo en esta tierra y en este tiempo amén por lo menos que nos quede un esquema práctico pragmático para poder vivir justamente en esta tierra dice el salmo 15 señor quien puede vivir en tu templo quien puede habitar en tu santo monte el que vive rectamente y practica la justicia el que es sincero consigo mismo el que no calumnia con la lengua ni perjudica a sus amigos ni procura el mal de su vecino el que desprecia al que Dios desprecia pero honra al que da honra a Dios el que cumple sus promesas aunque salga perjudicado el que no presta dinero con interés ni acepta soborno en contra del inocente el que así vive jamás caerá un esquema mental por el cual podemos también pedir perdón así como hoy lo hicimos verdad en tiempo de alabanza y adoración un esquema mental que nos ayuda a vivir rectamente que nos enseña que sí y que no porque a veces nos podemos quedar atorados ahí verdad pero que está muy claro y eso dentro de muchas cosas pero por lo menos la promesa de la palabra acá es el que vive así jamás caerá amén bendito Dios cierre sus ojos cierre sus ojos por favor y vamos a terminar este momento bendito Padre gracias Señor 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 una vez más Señor gracias por por el privilegio de predicar por el privilegio Señor de presentarte a ti Señor pero reconociendo Señor que aquí también falta mucho Padre tú revela tú manifiestate Espíritu Santo tú habla tú das ese da ese 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 corrimiento de las cortinas Señor da esa luz en medio de la oscuridad y las tinieblas da tú Señor esa revelación para que como está escrito en tu palabra el Espíritu Santo nos dará conocer a Jesús el Espíritu Santo nos dará conocer la palabra de Dios el Espíritu Santo nos enseñará juicio justicia y convicción de pecado el Espíritu Santo es el que nos va a enseñar ese camino para ser transformados de gloria en gloria hasta que nos conformemos a la imagen del Hijo de tu Hijo de tu Hijo Jesucristo Señor sabemos que en un en un mundo injusto en una sociedad que practica la injusticia diariamente conscientemente siendo deficientes Padre nuestros sistemas porque son injustos siendo deficientes Señor Padre nuestros gobiernos políticos siendo deficientes Señor nuestro corazón para entender y para ser justos al 100% lo que anhelamos es conocerte a ti y el conocerte a ti Señor nosotros también amar la justicia amar la justicia Señor amar la justicia hacerla Señor practicarla vivirla y tener hambre y sed de justicia bendito Dios perdónanos por nuestras injusticias sabemos que por la sangre de Cristo somos limpiados de toda maldad de toda iniquidad de todo aquello Señor que nos tuerce el corazón pero también sabemos que la obra que tú haces en nosotros es para redimirnos para cambiarnos para transformarnos y que en esa obra Señor tú puedes hacernos justos justos Señor caminar en justicia practicar la justicia en un mundo injusto en situaciones adversas Señor en situaciones donde pueda haber Padre esa oscuridad y esas tinieblas nosotros podemos ser luz haciendo justicia Señor pero una justicia que proceda de tu corazón que proceda también Señor de tu amor que proceda Señor de tu plan de redención ayúdanos que como iglesia Señor a ser justos justos en nuestras decisiones justos Señor en nuestras acciones justos en nuestras palabras justos Señor no por nuestra por nuestro mérito sino para que entonces Señor también podamos ser reconocidos como hijos tuyos y ser reconocidos Señor en este planeta Padre en esta tierra en nuestra generación como hombres y mujeres que aman Señor tu justicia que aman tu venida porque reconocen que hasta que tú vengas también Señor esa justicia que tanto anhelamos será establecida Señor y el fruto de esa justicia también traerá paz así que Señor no estamos aquí Señor en una desesperación por salir de un mundo injusto estamos aquí Señor en la esperanza en la fe en la certeza de esperar tu segunda venida Señor para que tu justicia se establezca Señor para que el sol de justicia alumbre no solamente ya en nuestros corazones sino que alumbre en todas las naciones de la tierra Señor gracias gracias Padre gracias Señor por revelarnos a Jesucristo gracias bendito Dios y como dice la palabra le voy a pedir que se quede un momento más con sus ojos cerrados la justicia de Dios se manifiesta a través de lo que Jesucristo hizo por nosotros de su expiación por nuestros pecados así es como se manifiesta la justicia de Dios para que ahora la salvación esté disponible para aquellos que no se pueden salvar así que si hay alguien aquí hoy que necesita a Cristo Jesús por favor póngase de pie si alguien quiere entregarle su vida hoy a nuestro Señor Jesucristo póngase de pie o levante su mano por favor bendito Dios esa esa salvación esa redención que solo viene a través de Él hoy está aquí disponible para como dice la Escritura para todos los que creen en Él amén gracias gracias si hay alguien más póngase de pie amén bendito Dios por favor sabemos que estamos en un tiempo de distanciamiento social pero si se puso de pie para hacer este paso de fe de recibir a Cristo en su corazón yo le voy a pedir que venga aquí adelante que pueda venir aquí al frente para que podamos identificarlo orar por usted y podamos también tener una línea de comunicación para ayudarlo en su caminar de fe en su camino de fe amén amén bendito Dios gracias Padre muy bien amén así que esto está también para que nosotros lo prediquemos amén para que nosotros lo compartamos es parte de la justicia que hoy practicamos como creyentes el poder dar a conocer estas buenas nuevas de salvación amén no seamos como aquellos leprosos que allá en el antiguo testamento cuando estaba el sitio de Samaria que se fueron a comer al campamento de los de los sirios dice la Biblia y entonces lo encontraron todo ahí abandonado con comida en las tiendas de campaña con banquete con agua con todo lo que allá tenían necesidad en el pueblo y se pusieron a disfrutar eran estos leprosos se pusieron a comer y todo y de repente uno dijo estamos disfrutando aquí de nosotros de comida y ahí el pueblo se está muriendo de hambre allá la ciudad se está muriendo de hambre que no venga la mañana y nos alcance la iniquidad dice que estamos cometiendo vamos a compartir estas buenas nuevas amén de la misma manera ahora nosotros también tenemos esta oportunidad de compartir las buenas nuevas a un mundo que se está muriendo de hambre que se está muriendo en su injusticia y que se está muriendo en una condenación de la cual solo Jesucristo lo puede sacar amén bendito Dios pongámonos de pie levantamos nuestras manos al Señor y declaramos Padre Dios todopoderoso gracias 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 por tu bendición sobre cada uno de tus hijos Señor gracias por esa bendición Señor de paz esa bendición Señor de protección y de cuidado divino Señor de provisión de fruto al trabajo de sus manos Señor Padre de puertas abiertas para poder tener Padre en este tiempo milagros milagros de trabajo milagros de negocios milagros Señor de producción de productividad gracias Señor gracias también Padre en el nombre de Jesús por tu sanidad por tu salud Señor con la cual nos bendices con las cuales como dice tu palabra nos das fuerzas como las del búfalo Señor bendito Dios para poder seguir expresando Señor tu palabra tu mensaje para poder seguir amando a nuestro prójimo Señor y sobre todo para poder Señor adorarte a ti con nuestra vida en el nombre de Jesús Amén Amén que Dios los guarde y tengan una bendecida semana a todos